Repite lo que dijiste, pastor. Ya he podido hablar bien. Las ideas empezaron a fluir. Las cosas empiezan a tomar su rumbo. El rumbo correcto, el rumbo que Dios quiere. Aún ya, los pastores de la alianza me mandaron a traer. Y quieren que les haga un programa. De cómo hacer una oración. Porque tenía yo muchas ideas, pero no podía yo fluir en la oración. Y ahora ya puedo fluir. Tengo muchas cosas que Dios me ha dado y se destrabaron. Ahorita se destrabaron. Me puedo expresar mejor. La gente cuando yo el día martes hablé, Dios empezó a fluir. Dios empezó a fluir y Dios empezó a hablar a cada persona. Y cuando yo les empezaba a llorar, la gente empezaba a llorar de una manera tremenda. ¡Guau! Unción, hermano, de parte de obra. No, hombre. Siento es una fluidez. Y tengo una seguridad, una convicción muy fuerte en mi interior. De que el milagro financiero ya está ahí. Me creo, tengo una convicción muy fuerte. Ahora creo más que nunca en la liberación. De verdad, que Dios le esté usando, hermano. De verdad. De verdad es que esta página está siendo de mucha bendición. Y sí, los videos que ustedes consideren poner adelante, yo quiero que la gente sea bendecida. Que la gente, pues, le sirva a esto. Porque tenemos que abrirnos a la verdad, como usted dice, a la verdad. Nosotros que predicamos, tenemos que ser los primeros en ser liberados. Los primeros. Porque nuestra esposa, nuestras hijas, necesitan también esa liberación. Toda la gente necesita liberación. Los demonios son reales. Los demonios existen y son los que causan tanto daño. Yo cada día me levanto y las cosas quieren venir, pero yo confieso que ya soy crimen. Yo lo confieso, lo creo, y trato de cuidar mi mente, de cuidar mis palabras, de cuidar mis actos. Por eso me tardé en hablar hasta ahora, para ver, para probar. No podía yo hablar ayer porque dije, tengo que asimilarlo, pero hubo pequeñas cosas que me mostraron que realmente la libertad ya está ahí. Amén. Y me ha mostrado que realmente me ha llamado y pues voy a hacer uso de ese llamado y voy a tratar a vivir en santidad. Voy a cuidar mi vida a partir de ahora, mis pensamientos, mis decisiones. Me voy a consagrar a Dios al 100%. Y como usted dice, cuando uno está metido con Dios, no tiene tiempo ni para televisión, ni para otras cosas, sino para el servicio de Dios. La gente necesita de hombres que realmente amen a Dios y que dediquen su tiempo para ayudar a la gente. No podemos estar viendo televisión, estar por ahí perdiendo el tiempo cuando debemos estar orando, estar preparándonos para Dios. El demonio es el que quería que nos descuidáramos, que como que el demonio nos quería consentir. No trabajes tanto, relájate, ve la televisión un rato, haces todo, 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 todo. Tenía todo preocupado, todo angustiado y perdiendo el tiempo. Pero ahora ya he entendido que tengo que echarle ganas con eso. Tengo que echarle ganas. Dicen que lo vil y menospreciado yo lo he escogido. Pero también eso vil y menospreciado tenemos que... Ya Dios nos perdonó, ya Dios nos liberó. Ahora tenemos que cumplir con el llamado. Amén, amén. Ahora tenemos que reponer el tiempo, lo más que se pueda. Tengo 44 años, estaba yo pensando, tengo 44 años. Vamos a pensar que Dios me va a dar la oportunidad de servir a los 60 años, hasta los 60 años, o los 70. No sé, me vamos a poner los 60. Si tengo 44 años, para los 60 me faltan 16 años. Yo quiero esos 16 años vivirlos día a día, minuto a minuto, todo, a dar todo lo que yo dé. Lo que para dar, lo voy a hacer. Porque creo que Cristo merece lo mejor de mi vida, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mis palabras, lo mejor de mis pensamientos. Amén. Y si Él me ha liberado, yo puedo hablar con otras cosas, más que con mi fidelidad, mi obediencia, mi gratitud, y mi trabajo. Lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Amén. Amén. Ahora, tu liberación fue hace... ¿Eso cuánto? Tres días atrás, ¿no? Tres días, ¿no? ¿Cuándo fue? Tu liberación fue el... ¿Cuándo fue tu liberación? Hace tres días. Sí, fue hace tres días. Sí, estamos video. Hace tres días. La cámara se dañó un poco. Sí, la liberación. Tu liberación fue hace tres días. Cuatro días, ¿no? Hace poquitos días. Y... Más de mí eso es... ¿Cómo? Fue el lunes, no en la noche. Ah, ok. O fue el lunes, ¿no? El lunes, ¿no? El lunes en la noche. El lunes. Ok, sí. Oye, jueves. Sí, correcto, sí. Y antes, o sea, tú como estás haciendo ahora, te estás pensando, es muy diferente a antes, ¿no? Muy diferente. Ah, pues sí, totalmente. Claro, muy diferente. Incluso yo creo que yo ese video también lo grabé. El antes lo grabé. Lo grabé. Bueno, hermano, gloria a Cristo. Ya te metí. Incluso el plan es para este viernes, sábado, domingo. Tiene campaña, ¿no? En México, ¿no? Todo ahí. ¿No? Todos necesitamos liberación. Todo liberación. Voy a poner en práctica lo que aprendí con usted. Y estoy estudiando los videos. Anoche me puse a estudiar todos sus videos. Y voy a ponerme a estudiar. Voy a sacar todo el provecho de esto. Y voy a seguir aprendiendo más de usted a través de sus videos. Porque están muy interesantes y cosas que me están ayudando. Hermano, antes de... ¿Qué es lo que... Néstor. Pero yo me entico... La cámara... Sí. Sí. No. Me entico que la cámara quiere dañar... La dirección para mandarlo a ofrenda. Hablo de la ofrenda, hermano. Tranquilo, hermano. Yo te la envío ahora. Yo te la envío ahora. Gracias por la... Por soportarte el ministerio. Ok. Bueno, muchas gracias aquí. Voy a volgar aquí. Voy a estar hablando con mi hermano ya. Este es el hombre que hace poquitos días hace... Los videos que ustedes están viendo ahí que hay muchos videos de liberación que tuvo este hombre. Muchos ahí... Muchos más... Los brujos lo habían amarrado. Los brujos se habían... Se habían hecho una alianza ahí en esa ciudad. Y habían mandado... Se unieron los brujos para acabar a este hombre. Y de hecho... De hecho, casi lo acaban. Con la cruzada de Cristo. Antes de Cristo, nada que ver. Cristo es todopoderoso para honrar y gloria de él. ¡Gracias! ¡Gracias!